Música Hola, hola, soy Iz y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos vamos a aprender esta canción de Nicki Nicole Amigos, esta canción se llama Años Luz Descubrí a esta chica y me encantó, amigos, vi su video Bien, bizarra, bizarra, no sé, no me acuerdo como se llama el canal Pero lo vi y me encantó su voz, me encantó su estilo, me encantó su performance Y dije, wow, esta chica la tengo que seguir Y me di cuenta que iba a sacar una nueva canción La sacó recién y pues nada, casi compartiéndola con ustedes Espero les guste y si no lo han escuchado, vayan y escuchenlo Porque se están perdiendo de algo, wow, wow, wow Porque realmente increíble su voz y su talento Bien, primero lo vamos a aprender entonces en el ukulele y luego en guitarra La verdad de las dos, en los dos instrumentos está bastante sencillo Entonces lo primero que vamos a hacer es suscribirnos Si no lo han hecho, en la parte de abajo en el botón rojo Activen la campana de notificaciones Y van a poder aprenderse tutoriales nuevos cada semana Tengo un poco de gripa, así que tengo como voz de hombre Entonces, bueno, perdónenme eso, ¿listo? Ahora sí, entonces lo primero que hacemos es que vamos a tocar la cuerda número 3 Al aire y luego jalamos Las cuatro cuerditas al aire O sea, cuerda 3 y todas las cuatro cuerditas del ukulele Que es un La menor 7 ¿Si se dan cuenta? Y apago con la manito, dejándola caer Sería Y luego caemos a un Si menor 7 Sería Si menor 7 se gira completa en el espacio número 2 Sería Luego tocamos la cuerda número 3 y la cuerda 2 a la vez ¿Si se dan cuenta? Al aire y luego caemos en esa posición Que es como si fuéramos a hacer un Mi menor acá Tocamos la cuerda número 3 espacio 4 y la cuerda 2 espacio 3 Sería hasta ahí ¿Si se dan cuenta? Ahora el aire está dos Y ahora caemos acá a un Sol Pueden hacer el acorde de Sol así Pero es importante que pongan esta notica Que le da como ese tono como parecido a la canción original Pues si se dan cuenta Y lo hacemos acá Entonces le hacen el Sol La pueden hacer el Sol y sonaría muy bien también Lo hacen entonces pisando la cuerda 1 Y la cuerda número 3 en el espacio 2 Luego pisan la cuerda 2 en el espacio 3 Y la cuerda 4 la van a pisar en el espacio número 4 De esta manera ¿Si ven? Hasta ahí tendríamos Y luego hacen otra vez el Si menor 7 Y vuelvo a repetir todo Pero al final termina con un Mi menor 7 ¿Qué lo hacemos pisando la cuerda 3 espacio 2 Y la cuerda número 1 espacio 2 Mi menor 7 Y sería completo La clave siempre está en apagar las noticas Cuando corresponda Apaga Apaga dejando caer la mano Después sigue Y eso sería todo en el ukulele Bien, ahora no lo vamos a aprender en la guitarra La verdad también es bastante sencillo Vamos a poner entonces el capo en el espacio número 3 Sin embargo se lo voy a enseñar de dos formas Con capo y sin capo ¿Listo? Entonces el primer acorde que vamos a hacer Es el de Fa sostenido menor 7 El siguiente acorde que nos vamos a aprender Es el de Sol sostenido menor 7 Luego hacemos La Y Mi Pueden hacerlos completos Esto yo lo estoy haciendo muchos Porque si no estoy utilizando las otras cuerdas Para que las pise ¿Listo? Luego un Mi mayor Y otra vez Y caemos acá ¿Listo? Tendríamos entonces El primero Tocamos entonces La cuerda número 6 Y luego la cuerda 4 Primero Luego tocamos La cuerda 3 Y la cuerda 2 A la pistera Y apaga Luego caemos acá Al C sostenido menor 7 Jalando todas las cuerditas Que estamos pisando Luego caemos al La Jalamos la cuerda 5 La cuerda 3 Y la cuerda 2 Que son las que estamos pisando ¿Listo? Tendríamos hasta ahí Ahora sigue La cuerda número 2 Y la cuerda 1 A la vez ¿Listo? Sería entonces Y caemos al Mi En el Mi Solo estamos pisando La cuerda 4 La cuerda 3 Y la cuerda 6 Y son las que jalamos ¿Listo? Y otra vez Luego caemos acá A un Do sostenido menor 7 ¿Listo? Que va a estar Líndo de manera En la pantalla Para que lo hagan Lo tendríamos completo En este pedazo Se me estaba olvidando Un acorde Hace otra vez El Si menor 7 Como una nota de paso Para caer acá Al Mi menor 7 ¿Listo? Y otra vez Y eso sería todo amigos La verdad yo siento Que está bastante sencilla De tocar Ahora tienen la opción De tocarla sin el capo Que también es Bastante sencilla Casi los mismos acordes Solo que ya sería eso La menor 7 Si menor 7 Luego caemos acá A un Do Y luego caemos acá A un Sol Hacemos Y otra vez Y eso sería todo Ahí tienen las dos opciones A ver cuál se les facilita más Y nada amigos Eso sería todo Recuerden que si les quedó Alguna duda Porque si no entendieron algo Si no me hicieron Que es Arroba Isidro Ortega Ahí siempre los escucho Y no siendo más Que tengan momentos Súper lindos El resto de su día Chao Chao